Mi grupo lleva trabajando en el área de desarrollo de biosensores, que son unos dispositivos analíticos, desde hace más de 20 años. Pero recientemente hemos visto que se pueden mejorar las prestaciones analíticas de estos biosensores, una mejor sensibilidad, una mejor reproducibilidad, si se incorporan nanomateriales. Es un área reciente el haber incorporado esta ciencia de nanomateriales a la química analítica, y como digo, empezamos a hacerlo, y entonces parte de esa conferencia va a tratar de las ventajas y ejemplos de dispositivos de uso para análisis concretos, análisis de alcohol, en vinos, para análisis de glucosa, para análisis de insulina, utilizando estos nanomateriales, diversos nanomateriales. Por otra parte también hay complejos metálicos que pueden utilizarse con la misma finalidad, es decir, acoplarlos al desarrollo de estos biosensores para poder obtener mejores prestaciones. Siempre como químicos analíticos lo que queremos es obtener métodos de análisis que sean sencillos, económicos, rápidos, con muy buenas prestaciones. Y vamos buscando distintas estrategias químicas. Igualmente pondré ejemplos de la utilización de nuevos complejos, complejos muy novedosos para el desarrollo de estos biosensores. Los últimos que voy a presentar, incluso para determinación, mutaciones genéticas asociadas a enfermedades importantes, por ejemplo, una fibrosis quística, el poder detectar si una persona lleva una mutación que le va a acarrear esta enfermedad. Lo podemos hacer con un dispositivo sencillo que se llama biosensor de ADN. Todo esto es lo que voy a presentar en la conferencia inaugural. Y tal como nos decía, tiene múltiples aplicaciones. Muchas aplicaciones, en todos los campos. En el campo clínico, que es el que yo voy a presentar, en el campo agroalimentario, determinación de distintos compuestos en alimentos, para el control de alimentos, en el campo de control farmacéutico, que también voy a presentar ejemplos de este control de insulina en fármacos, en el campo medioambiental, o sea, en distintos campos.